Quiero darles las gracias por estar aquí y quiero pedirles disculpas porque resulta imposible que entren. Pero sobre todo quiero reconoceros vuestro entusiasmo y vuestra valentía porque durante toda la tarde nos han enviado a los matones y a los escuadristas de Pablo Iglesias alentados por Podemos y ha permitido el delegado del gobierno que estén asustando a todas las personas. ¡Presidente! 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 Tened claro que lo que hoy está pasando aquí dentro, que todas las salas que Vox contrata y que todos los actos que Vox hace se desborden y que estén fuera los que están ahí, no pasa por casualidad, pero es una excelente noticia. Ese puñado de extremistas son los que están contra España y los que estamos aquí somos los que estamos con España. ¡Viva España! ¡Viva España!